15 de junio de 2015 nos encontramos cerca aquí del túnel de la carretera que va de alpedrete a los negrales y aquí estamos desblozando esta pequeña finquita y ya llevamos hecho todo el cordero de las zanjas hasta este punto luego continuaremos con los taludes que tenemos pasado el túnel que hemos visto anteriormente continuamos con los trabajos y